¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Occidental Image y hoy a petición de uno de los suscriptores del canal vamos a hablar de este anime, de la primera y única temporada de este anime del año 2017 llamado Welcome to the Ballroom, es decir, Bienvenido o Bienvenidos a la Sale de Baile, producción de IG Productions que, bueno, ¿cómo lo digo? Cuando una obra tiene una buena idea en su guión y sabe cómo manejarla bien es una muy buena obra, ¿no? Pero cuando una obra tiene un concepto o un tema detrás que no le interesa o le gusta aparentemente al espectador pero aún así sabe manejarlo de la forma correcta para que te guste de todas maneras entonces estamos hablando de una serie o película triple A y esta serie es triple A. Yo, de verdad, no es la primera vez que me encuentro con esto Hace años ya vi Slam Dunk y yo odio el baloncesto, ¿vale? O sea, no me gusta nada Bueno, sí, obviamente puedo ver un partido, pero está muy lejos de captar mi interés y ese jodido anime es tan bueno que por él me aprendí todas las putas reglas, normas de juego, jugadas, todo porque es sobradamente bueno como Spokon y como anime Bueno, a este Welcome to the Ballroom le pasa exactamente lo mismo, pero con el baile de salón competitivo Sí, así tan raro como suena, este anime es un Spokon, de este género, digamos, de deportes pero enfocado en el baile de salón, competitivo, competiciones de baile de salón Algo que tú lo ves así de primeras y dices, ¿cómo? ¿un anime? Es decir, a los japoneses les interesa esto, a los japoneses les interesa todo ¿Vale? Y todo lo que hacen son sobradamente buenos Bueno, los asiáticos en general, ya sabemos que los japoneses además son dones disciplinas y todo tiene un código y una normativa y todo se tiene que hacer recto y perfecto Y bueno, uno pensaría que tan estirados como son ellos, ¿no? Uy, no, el espacio personal, hablar bajito, siempre la reverencia Pues pensaría que una cosa como el baile, el baile de salón, pues no tendría que ser santo de su devoción o alguna actividad que en Japón despertase pasiones Y ojo, no es que el anime te lo presente así De hecho, lo muestra cercano al tópico y al cliché en algunos momentos para retratarnos la realidad que quiere componer la obra Pero desde luego se nota que hay cariño y pasión detrás de esto Es decir, vamos Que tú puedes buscar a gente de muchas partes para hacer un proyecto Pero seguramente si buscas a un japonés va a hacerte un trabajo excelente, exquisito Es decir, yo no sé si el autor del manga original sabe bailar o tiene un familiar cercano o lo hizo alguna vez Pero si no es así, se nota que evidentemente se ha documentado hasta la médula Es decir, empaparte de un tema hasta que lo domines a la perfección y saber retratarlo de una forma fidedigna Pero además adictiva y entretenida Con buenos personajes Y además, en el caso de este anime, una excelente calidad de animación Hay que decir que lo que es una tragedia es que claro Ya estamos en 2021 Se han pasado cuatro años Y no hay noticias a la vista de que vayan a hacer una segunda temporada o continuación de este anime Y a mí me parece una pena Pero yo os digo una cosa Aunque no haya una continuación Y puede que desgraciadamente Como es bastante probable Porque cuando ya ha pasado tanto tiempo es raro que no se saquen segundas temporadas o continuaciones Pues aunque nos quedemos en esta primera temporada Yo os animo que aún con eso Veáis este anime De verdad, son veintipocos capítulos Y se pasan volando Yo cuando lo empecé a ver dije Hombre, no es un tema que sea santo de mi devoción Pero reconozco que captó mi interés Porque dije, bueno, el tema del baile Bueno, a ver cómo lo van a retratar Luego ya sabéis la idiosincrasia japonesa La forma de ser que tiene la gente ahí Y cómo lo van a plasmar en el formato serie Y cómo lo van a hacer pues adictivo Porque el Spokong va de eso Los personajes protagonistas van a ir mejorando su capacidad Su nivel Y bueno, generalmente pues pasan del nivel más malo El amateur A convertirse en tops Pero la virtud que tienen los animes Es que lo consiguen hacer de una forma muy cotidiana Muy orgánica Muy real Es decir, no se limitan simplemente a Ponerte al personaje en la cancha de juego Vamos a decirlo así Y venga, un capítulo y otro capítulo y otro capítulo Sino que generalmente se centran mucho luego En la vida personal de los personajes Su vida familiar, sus amigos, sus estudios Y cómo a través de ese deporte o de esa actividad Van creciendo también como personas Y además me gusta mucho este anime Porque rompe bastante con el molde Porque bueno, podemos pensar Bueno, fútbol, baloncesto, béisbol Serían deportes más típicos Comúnmente conocidos alrededor del globo Pero baile de salón competitivo Bueno, me llama la atención porque Mira, es un género Que a lo mejor podría haber tenido Muchas pegadas en Occidente Sobre todo en Hispanoamérica Que son tanto de estos ritmos Pero al parecer no se hizo popular Y es una lástima Bueno, sin ir más lejos La historia es sencilla, ¿vale? No hay una gran galimatía detrás de todo El protagonista, Fujita Tatara Pues es un estudiante secundaria normal Y bueno, un día Se queda, digamos, medio prendado De una compañera de su instituto Una compañera de clase Y se da cuenta Que de camino a casa La chica para En una academia de clases De baile de salón Y bueno Aunque el tipo solo tenía intención Pues como de Echar una ojeada por ahí Y bueno, se sorprende Que esté tomando esas clases Pues bueno, ya sabe Azares del destino Terminará conociendo al profesor Que es el puto amo Es uno de los mejores personajes de la serie Que es Sengoku Y terminará convirtiéndose en alumno De esa academia Una de esas cosas que Ya sabéis A veces pasa en la vida No puede pasar con cualquier cosa Con un juego Con una disciplina Con un deporte Con un oficio Que nunca lo hemos tenido En nuestro campo de visión Ni cuando éramos chicos Ni cuando somos jóvenes Que es cuando más solemos Visualizar el futuro O fantasear Con haré esto Quiero hacer lo otro Quiero dedicarme a esto O aquello Es una idea que nunca hemos tenido En nuestro campo de visión De repente Se nos cruza algo Por azar Parece, ¿no? En la vida Y cuando echamos un ojeado Damos una probadita Joder Descubrimos que nos gusta Y desde ese momento Algo que podría ser Pues simplemente Una cosa más O un hobby casual Se convierte en una verdadera pasión Y este anime Lo transmite a la perfección Además Jugando bastante bien Con la barrera De que, bueno Ya sabéis Parece una tontería Pero es así El baile es Cosa de chicas ¿No? Entonces Al hacer Al protagonista varón Pues bueno Dan un plus En ver Las dinámicas Del género Perdón Del sexo Y de las parejas En cuanto a Quién es el que guía Quién es el que Digamos domina En el encuentro Y bueno Las disyuntivas Que se abren Por tomar Una disciplina ¿No? Un camino en la vida Que pues Es del No es muy común ¿No? Y me imagino que Además Dentro de Japón Menos todavía ¿No? Entonces Es muy bonito Porque de algo Que para muchos Puede ser pues Completamente insípido Que pueden no verle La gracia Joder Este anime Consigue Como los buenos Animes Ya digo Como además Buenos Spokons Que a veces La disciplina O deporte En cuestión Pues a ti No te interesa Jamás la jugarías O verías un partido O una competición De Pues te lo presentan De tal manera Con un mimo Con una elegancia Que te quedas Que te quedas Prendado Absolutamente ¿No? Entonces Este anime Yo diría Que es para aquellos Que quieran Ir con algo Intenso Directo Y con emociones Fuertes Con una buena remesa De personajes secundarios La verdad Es difícil Además que a mí En una obra Yo que soy Bastante repipi Bastante exigente Me gusten todos Los personajes O casi todos Y en este anime Es así O sea Literalmente Es que no hubo Ninguno Que me irritase Me molestase Me sobrase No Generalmente Todos tienen Una función Muy bien definida Y las parejas Que se van dando Dentro de De la serie A lo largo De los capítulos La verdad Es que están Francamente Bien diseñadas Y el camino Que sigue El protagonista Ganando experiencia Subiendo de nivel La verdad También Fantástico Porque obviamente A ver El anime Juega con esta Esta idea Que siempre resulta Tan atractiva Y llamativa Del talento natural Pero obviamente Estamos ante un anime Una obra japonesa Ya sabéis La disciplina Y el trabajo duro Es importante Sin eso No hay nada Y me gusta mucho Porque la obra Lo remarca Bastante bien Y obviamente No va a ser De estas típicas obras Que el tipo Se pone los guantes O en este caso Se pone el traje de gala Y venga En la primera competición Ya gana todos De paliza Y es buenísimo Y todos se quedan Maravillados No Obviamente La obra Se guarda Algunos momentos De impacto Con ecos Bastante efectistas Para buscar El efecto Spielberg Rápido El efecto Pero la verdad Es que lo hace Con la justa Dosificación E intensidad Para que la cosa Vayan creciendo Vaya de menos a más Y no sintamos Que estamos yendo Demasiado rápido Pero ojo Aún así La serie No deja de entretener En ningún momento Ni parece que Flojee O chochee Es decir Lo que consigue Muy bien esta obra Es que Los pequeños logros Del protagonista De Fujita Se sientan Era conocida Vamos Yo mismo No lo hubiera visto Si no me la hubieran pedido Pero vaya Que no me arrepiento De nada La recomiendo Encarecidamente Además Repito La calidad de animación Es exquisita El perfecto nivel Que tienen siempre Los buenos estudios De animación japoneses Producción El AIG La verdad Que hace un trabajo Incomensurable Especialmente Cuando llegan Los momentos De las competiciones Y Joder Vemos El sudor ¿No? Un elemento Además Muy recurrente En esta obra En la cara De los protagonistas ¿No? En la cara De los personajes Y estamos viendo Además Sobre todo Los vestidos De gala Que llevan las mujeres ¿No? Porque los hombres Generalmente visten De una forma muy Insípida No está hecho Para que destaque La pareja femenina Ellos van de negro Con el smoking Y tal Pero las mujeres Con los vestidos Que llevan Los tocados de cabello En fin Es increíble Además en esta obra Cómo consiguen Que no pierdas de vista A los personajes femeninos Es decir Sus rostros Y puedas identificarlos A todos fácilmente A pesar De que Pues En Casi cada escena Les están cambiando El tocado Y el maquillaje De la cara Y eso pues Podría dar lugar Como pasa en algunas obras A alguna confusión ¿No? Especialmente Si no te estás dejando Guiar por la voz Del seiyu Del doblador Pero Joder En este anime Se hace de una forma Tan orgánica Tan real Queda fantástico O sea Literalmente parece Que estés viendo Una persona Que sea arreglado No que sea un dibujo animado Que lo han hecho Con otro estilo Es genial Y bueno Como todos Bueno es poco Te explican De pe a pa Las normativas Estilos Que hay ¿No? El estándar El vals vienés El foxtrot El quickstep El tango El latín En fin Todos Y en fin Aunque hay momentos En los que Obviamente Esto es propio del anime Pues Nos enfascaremos mucho En Reminiscencias mentales Y En La voz interior Del personaje Y Voz en off La verdad es que No entorpece la acción Para nada No es uno de esos animes En los que estaremos Todo el rato Venga Flashback Flashback Ahora recuerda Ahora recuerda Ahora habla este personaje Que está en la grada Y dice Joder Pero yo quiero ver el baile Quiero ver la competición Quiero ver la acción Y no me estás dejando disfrutarla De una forma Digamos Rítmica Para que no pierda el disfrute No pierda la espectacularidad Pero no No es así O sea Es un anime que consigue muy bien El balance Entre la acción Y Bueno Los diálogos Y las voces interiores ¿No? La voz en off O sea Un equilibrio muy bueno Que hace que no pierdas la atención No pierdas La adrenalina La intensidad De los momentos Y a la vez Estés plenamente informado De cuáles son Los pensamientos Y las motivaciones De los personajes Las reflexiones Que van ocurriendo Y los pequeños detalles De cada uno De los movimientos Porque claro Además como es un Bueno La disciplina que se trata aquí Que es el baile Pues obviamente Los bailarines Tienen que estar sonrientes Y callados No pueden estar hablando ¿No? No es como Yo que sé Un otro deporte Fútbol O baloncesto Que uno le dice Ey pásame la mía Y tal Y el entrenador le dice No hagas eso Y el otro Aquí tiene que haber silencio Como un partido de tenis Calladito Entonces necesitas Sí o sí Recurrir a Pensamientos A la voz interior De los personajes Para ponerte en situación De qué es lo que planean hacer Cómo estructuran Su siguiente paso En movimiento Y la verdad Os digo Yo no tengo ni puta idea De bailar Ni de cómo funcionan Estas cosas Pero aún así Como buen Spokong Como buen anime Como buena obra cinematográfica Consigue que te enteres de todo Sepas perfectamente Qué está ocurriendo Y consigue crear Los incentivos Obstáculos Y trampas adecuadas Para crear Brutales golpes de efecto En fin Cada una de las competiciones Es increíble Algunos de los duelos De bailes Son espectaculares Y bueno Cuando llegan los momentos De la premiación Es decir Cuando se Digamos Se Se nombran a los ganadores Bueno Es que estás con el corazón En un puño Estás Te sientes como si estuvieras tú En la grada Y ese chaval O esa chavala Fuera tu primo Tu amigo Tu hermano Y estás ahí Diciendo Hostia ¿Quién va a ganar? ¿Qué van a decir? Es decir Lo hace tan bien este anime Es que No le he visto pegas Así de claro lo digo Y mirad que soy Tiquismiquis con estas cosas Hacía tiempo que no veía Un Spokong Y desde luego No esperaba ver uno De baile de salón Competitivo Pero joder Me ha puto encantado O sea De verdad Una lástima Si es que no van a hacer Segunda temporada No sé el manga A qué punto Estará yendo O por qué no se ha continuado Pero bueno Ya sabemos que a veces Pues es difícil Cuesta hacer anime Es costoso Ya sabemos Todo el follón que hay en Japón Con los estudios de animación Los forzados Que están todos los trabajadores Dentro de estas empresas Y tienen que cuadrar Muy bien las cifras Para dar luz verde A una nueva inversión Para continuar con Con una producción Y me parece una pena Que quizá Este Exocon o Valrum No lo haya conseguido No sé si es así Si no es así Pero ya digo Cuatro años Y que no se haya dicho nada Porque además no se ha dicho nada Pues Chico No lo sé Para mí es mala señal Pero bueno Quién sabe Cosas más raras se han visto Y yo que sé Si pudimos tener un remake De Full Metal Alchemist Pues yo que sé Podemos tener una segunda temporada De esto O por lo menos una peliculita Pero de verdad Me gustaría saber Qué pasa con los personajes Cómo continúa la historia Porque joder Además el punto Donde se queda El final de la temporada Es buenísimo Se queda la cosita A punta de caramelo Para que venga lo intenso Y te lo cortan ahí Y es una lástima Quizás Esto sería La única cosa Por la que yo diría Que Claro Quizás No valdría la pena verlo Porque no sabes Cómo va a terminar Pero bueno Quién sabe Si te gusta lo suficiente Igual te animas a leer el manga Aunque Digo que no es lo mismo Porque además En esta serie El tema animado Es muy importante Yo creo que Le pasa como por ejemplo A Shinge Kino Kyojin Ya no es solo Que no me gustase El dibujo del manga Sino que bueno La música Los efectos visuales Es decir El verlo en movimiento El verlo en una pantalla Yo creo que le da Un plus Le da un extra de intensidad Buenísimo Y Hay obras en las que Pues igual no sería primordial Pero en este caso En el caso de Welcome to the Ballroom Yo creo que sí Así que Es una lástima Pero 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 Aún así Yo recomiendo Encarecidamente Este anime A todos los amantes del anime A todos los amantes De los buenos Spokong Y bueno Obviamente Que no lo he dicho Pero creo que No hace falta decirlo Si te gusta el tema del baile Te gusta ver el baile competitivo O te gusta practicarlo De cualquier disciplina Yo estoy seguro Que te va a encantar Y tienes que ver este anime Sí o sí Absoluto 10 de 10 Recomendadísimo Un anime de una calidad Superlativa Y he quedado encantado Con todos los personajes Y sus vicisitudes ¿No? El taciturno Fujita Que al final Acaba convirtiéndose Pues en un hombre Realmente ¿No? Hace un salto de madurez Increíble A través de la disciplina Del baile Eh Sengoku y Shinatsu Una pareja Pues de pros Que tiene una química muy buena Son personajes encantadores Eh Sengoku de hecho Es genial Hay una escena Hacia el final Del anime En la última competición Que digamos Le involucra a él Que bueno Eh Hacía tiempo Que no me emocionaba Con un anime Al punto de que Sigara las lágrimas O sea No digo más Absolutamente genial Y eso que es una tontería Eh Bueno Y luego las otras parejas Gaju y su hermana Mako Eh Shinatsu Y Akira Eh Y Y Bueno En fin En Marisa También la madre Del Del pro player Bueno En fin Es 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 un anime Con unos personajes Geniales En fin En el fondo Obviamente Apoyas al protagonista Obviamente es el protagonista Pero en muchos puntos Joder Sobre todo en la última competición Estaba como de Quieres que ganen varios Entonces en el fondo Dices Joder Hay tanto esfuerzo Cuando ves realmente El esfuerzo que hay detrás De todo esto Que dices Es que Varios merecen ganar ¿No? Pero bueno Solo puede ganar uno ¿No? Y ya sabéis Aquello que dicen ¿No? Que El que queda segundo Es el primer perdedor Y la vida es así Pero bueno Es lo bonito Del baile Y de cualquier otro Deporte competitivo En fin No digo más Si os gusta El anime No os perdáis Welcome to the Ballroom Y si no os gusta Y si no os gusta el anime También Es sencillamente espectacular Y dura lo que tiene que durar No le sobra Ni le falta un minuto En fin Si os ha gustado la reseña Sabéis Dadle like Compartid el vídeo Suscribiros Si no lo habíais hecho Comentarios Vuestros comentarios Si es que habéis visto este anime No es muy popular Pero si alguien lo ha visto Me gustaría saber Qué piensa Esperemos que alguna vez Continúen con esto Y si queréis apoyar el canal Acceder a ventajas exclusivas Pedir alguna reseña Pues tenéis aquí abajo El link de Patreon De Paypal Y el botón de unirse Muchas gracias Y nos vemos en la próxima